La construcción de 100 metros lineales de Calle Nueva fue inaugurada hoy en el barrio Carlos Núñez como parte del plan de inversión pública en el Distrito 2 de Managua. Este gran proyecto de mejoramiento vial trae mejores condiciones de vida a más de 25 familias protagonistas. La inversión de dicha obra fue de 554 mil córdobas. Escuchemos. Crónica TN8 Aquí no había calle. Esto era una zona de muy difícil acceso, barrio costero, pero ahora los compañeros están más cómodos, más tranquilos, más seguros, no tienen los asales, no tienen pasales, no tienen esos problemas para movilizarse gracias a que el comandante Daniel ha llenado de calle esta zona. Y no solo de calle, sino de vivienda digna, porque aquí también había muchos compañeros, hermanos, hermanas de la tercera edad, familias con niños y niñas con capacidades diferentes que tenían problemas con sus viviendas. Tenían viviendas en un estado muy deficiente. Y la mano del comandante Daniel ayudó aquí para que se hayan entregado ya hasta la fecha, nada más y nada menos, que 83 viviendas dignas. Esta es ya la calle 782 que hace el gobierno del comandante Daniel en Managua este año. Ya tenemos un 80.1% de cumplimiento, pero bueno, el comandante ha orientado que construyamos más caballero y bueno, este año vamos a hacer en definitiva 1.169 calles nuevas.